25 de octubre 2020 estamos en la jornada histórica de chile ya no damos más de la felicidad está la plaza llena para variar después de todo lo que costó sacar a carabineros estaban tremendamente represivos pero se logró gracias a los cabros la primera línea sacarlo y aquí está la tremenda celebración están las mesas contando los votos en todo chile y ya pronto va a ser aquí una fiesta inolvidable en memoración en conmemoración de todos los caídos no solamente los fallecidos la tristeza fallecido del estallido social y los 400 personas que perdieron ojos sino que también por toda esa gente que no tiene salud que se quedó en las listas de espera que falleció por no tener una pensión digna los chicos del cename por todo ello esta conmemoración hoy día que va a cambiar la historia de chile directo para piensa prensa 25 de octubre le visitó y 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